Mayrin Villanueva y Eduardo Santamarina celebran con su hija Julia el haber terminado por fin con una serie de cirugías interminables para corregir un mal congénito de la niña. Resulta que Julia nació con una pierna más corta que la otra, por lo que desde muy pequeña fue sometida a varias operaciones, 10 en total. La actriz comentó, estamos toda la familia muy bien. Siempre que tus hijos tengan que pasar por algo como esto duele muchísimo, pero siempre nos ha ido afortunadamente bien y tenemos los medios y los médicos y la tecnología afortunada. No nos cansamos de dar gracias por todo lo recibido. Después de la operación nos quedamos siempre un tiempo más, porque la rehabilitación es la base de toda cirugía, dijo Mayrin, a quien no le importa haber invertido en la operación de su hija a todos los ahorros de la familia. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para más vídeos y sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.